El séptimo día, o The Seventh Day, es una película de horror dirigida por Justin P. Lang y protagonizada por Guy Pearce y el mexicano Vadir Derbez, que se estrenó recientemente en salas de Estados Unidos gracias a Vertical Entertainment y Redbox Entertainment. En ella, el padre Peter, un prestigioso exorcista, une fuerzas con el padre Daniel, quien es joven e inexperto para tratar de detener la posesión demoníaca de la que es víctima un adolescente joven. Hace unos días, haré virtualmente con Vadir. Vean esto. Vadir Derbez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo va todo? Yo muy emocionado. Y luego decirte que tuve graves problemas para dormir, tuve mucho susto después de ver la película, así que cumplió su objetivo a cabalidad. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar en el género del horror para una producción de este tipo? Jota, ¿qué te digo? Estoy feliz, 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 porque este es uno de mis... Bueno, es de los sueños que he tenido, es una de esas metas que he querido cumplir, que es ir cruzando hacia el mercado americano cada vez más. Entonces, el poder tener ya mi primer protagónico en una película de Hollywood, aparte en el género de terror, que a mí me encantan también las películas de terror, para mí fue muy, muy cool. Y el elenco, todo, 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 para mí fue una experiencia súper, súper gratificante, maravillosa, divertida, un poco scary. Lejos de todos los estereotipos, él simplemente es, no hay necesidad de explicar mayor cosa de procedencia o origen, y eso a mí me parece espectacular, porque significa que ya estamos en otro nivel en Hollywood, ¿verdad? 100%, qué bueno que lo mencionas, porque es muy cierto, es como, soy yo y pues puede que sea latino o no, pero realmente no nos estamos enfocando en qué es, qué es él, ya sabes, o sea, está maravilloso. Para mí ese también fue un paso muy grande, porque es normal que los latinos digan, pues vamos a castear a alguien de Latinoamérica, de México, y entonces traer la banderita de metimos a nuestro, este, nuestra carta de, ya sabes, de latino o asiático, lo que sea, ¿no? Es simplemente un actor, este, haciendo su papel y eso me encanta. Tú eres el mejor sexista que hay, lo que te dijo fue que te pueden enseñar la prensa, pero eso no es lo que nos separa de tu prensa común. Tienes que estar dispuesto a ponerse en riesgo. Me gustó muchísimo también el hecho de que tú llegas a encontrarte con, mencionabas el elenco y está Guy Pearce, que ha explorado cualquier cantidad de géneros, pero tú también llegas con la riqueza que te dan las tablas, que te da la televisión y que te da el cine. Entonces, tú también llegas ahí con una vitalidad distinta, entonces me imagino que fue un intercambio rico de talentos con él, ¿no? Trabajar con Guy Pearce, neta, muchas veces me han preguntado de qué hay, y aprendiste de tus compañeros y no sé qué, y ya sabes, bueno, ahí le echa crema a sus tacos, pero con Guy Pearce honestamente sí puedo decir que fue muy, muy interesante el verlo actuar, el tenerlo en escena, el poder como realmente aprender de alguien que, pues ahora sí, como dijiste, ha estado en todo, ha hecho películas maravillosas, y es un excelente actor, súper profesional, y fuera de toma, es divertidísimo, es una persona que le encanta estar jugando, haciendo bromas, chistes, tiene un humor igual, súper negro, que yo también tengo un humor muy negro, entonces como que nos llevamos demasiado bien, y creo que la química entre los dos, este clash de los dos mundos, de las dos culturas un poquito también, creo que le dio mucha vida a los personajes, pero fue un placer trabajar con él, mis respetos, con él y con Steven Lang, que también, claro, que no sepa, estuve en Avatar, estuve en un buen de películas igual, o sea, estuve ahí con unos titanes de la actuación de acá. En el género del horror, existen las películas de ciencia ficción, los monstruos, pero yo siento que hay un particular respeto a aquellas que se meten con el tema religioso, y específicamente con la iglesia católica y temas de posesión, ¿por qué crees que este tipo de película es tan eficaz y asusta tanto? Porque está pisando un área que sí es real, o sea, que donde ha habido muchas pruebas, donde ha habido muchos casos, ya sabes, uno puede oír de mil cosas, pero sabes que los monstruos al final de cuentas es algo de ciencia ficción, ¿sabes? Sabes que los fantasmas sí hay espíritus y cosas, pero no es lo mismo que ya estar hablando del diablo, ¿sabes? Creo que la gente se toma eso de la religión, y hasta los que no son creyentes al 100%, muchos son como de, pues sí, no creo en cómo lo puso la Biblia, pero sí creo que existe un entity o hay algo maligno, perdón esta palabra, así como también hay algo bueno, ¿no? Entonces creo que este tipo de películas sí marcan una línea bastante clara para mucha gente que cree en estas cosas. Mi mejor amigo me lo ha dicho, por ejemplo, me dijo, oye, sé que te he apoyado en todas las películas, y las he visto, esta, mi loco, o sea, me dijo, discúlpame, pero yo no me voy a meter en eso en la acción ni ver, pero suerte. Mi sueño. Me llamó mucho la atención el trabajo del niño en la película, porque generalmente la gente dice que hay que tener mucho cuidado con los niños por mil millones de regulaciones y cosas. Pero este niño estaba completamente entregado y realmente atemoriza bastante, y quiero saber cómo fue hacer esas escenas con él. No, este Brady es actorazo, honestamente. Creo que todos estábamos sorprendidos y felices de poder trabajar con él. Es un actor que, a pesar de la edad, porque yo lo entiendo, porque yo también empecé a los seis años, ¿sabes? Pero qué fregón ver a alguien tan joven y tan bueno en lo que hace, tan entregado. Él en las escenas se convertía, ¿no? En esta persona realmente que se veía poseída por un demonio. El director lo decía, que justamente más allá, le gustó su actuación, pero en el momento en el que hacía las voces por el demonio y todo eso, el que le encantó, que casi, casi dijo, puta, no le tengo que ni meter efecto, porque realmente le salió el chamuco al niño. Entonces, él se la pasó increíble. O sea, honestamente, creo que fuera de todo lo que uno ve en pantalla, que sí da miedo y con los efectos de sonido y todo, lo adornan muy bien. En el set, el podernos ver con toda la sangre, con los efectos, con todo lo que estaba pasando, creo que él se la pasó demasiado bien. Y poder trabajar con alguien que te da también esa réplica es muy, muy, muy fregón, porque no tienes que estar imaginándote muchas cosas, ¿sabes? Lo que está pasando, está pasando. De hecho, otra cosa que me encantaría comentar aquí para la gente que vea la película es que muchas películas de terror, de ciencia ficción y todo, hacen muchos efectos por computadora, ¿sabes? En este caso, la productora con la que trabajé, no la mujer, la productora en general, la compañía, una de las cosas que ellos hacen es que todos los efectos que estás viendo son prácticos, lo que quiere decir que los hicimos en el momento, o sea, están siendo filmados ahí mismo, no son computadora, lo más que harán será borrar algún cablecito después si hubo algo de arnés, ¿sabes? Pero todo está ahí mismo y eso está súper cool también. Claro, porque eso le añade mucho realismo a todo. El malo es clave. Un armado necesita soldados. Se me di cuenta que hay muchas locaciones y eso me llevó a preguntar cuánto tiempo les llevo a rodar esta película porque son realmente hartos lugares. Fíjate que nos tomó el tiempo de una película regular, normal, nos echamos como un mesecito, una semana, un mesecito, dos semanas, algo así, pero sí, honestamente tuvimos muy buenas locaciones, tanto de calle como interiores, exteriores, hubo de todo, pero creo que hubo muy buena organización también del lado de la producción y se logró hacer súper rápido, muy eficaz y todo súper seguro, ¿no? O sea, algo de lo que también me di cuenta es que también la producción, yo pensé que iba a llegar a haber otro abismo de manera de trabajo y no, tenemos todo en Latinoamérica para estar haciendo proyectos de este tamaño y creo que se han ido viendo en estos últimos años cómo ya tenemos muchos proyectos de muy buena, excelente calidad y eso también me da mucho orgullo, ¿no? Que de nuestro lado ya cada vez nos estamos acercando a todos estos estándares que de repente veíamos como muy arriba de que es Estados Unidos haciendo las películas y luego el resto, ¿sabes? Y es como de, no, nosotros también estamos haciendo cosas chingonas. Sí. ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Uy, te vienen demasiadas cosas. De las que puedas hablar, claro está. Sí, sí, sí. De la pandemia nos detuvo demasiadas producciones, entonces se tiene que estrenar todavía. Hay una película que se llama El Mesero, que es una comedia romántica que tiene que salir. Otra que se llama El Amarre, que es también suspenso, diferente, pero igual por ahí entre las líneas. También está detenida. Hay otra que se llama Busco Novia, que es una película que hice en Perú, que también tiene que salir. Ahorita empiezo un rodaje de una película americana, que así no puedo hablar, pero no me he emocionado que estoy. Y me voy a México a hacer una serie que voy a estar en la segunda temporada de Cómo sobrevivir soltero, que es con este Sebastián Zurita, que también está súper cool, le está yendo muy bien. Y fuera de eso, pues la música, le estoy dando muchísimo a la música. Salió el sencillo de Buena Suerte. Ahorita el 28, creo que de abril, o sea, ya pronto sale un sencillo que se llama Luna, con Irzáis, que es un artista isleño que le ha ido maravilloso también con sus canciones. Entonces, bien. Y luego tengo un sencillo con Jimena Zariñana, que va a salir. Imagínate eso. Estoy muy feliz. Sí, va muy bien, va muy bien. Con muchas cosas. Ya sé que dije que era la última pregunta, pero mencionaste algo que me hace pensar en... ¡Una más! Y ya, te dejo en paz. Y esa pregunta es acerca de actuar en español y actuar en inglés. ¿Sientes alguna diferencia o todo está en el personaje? 100% de una diferencia. 100%. Yo dije, ah, bueno, pues ya me la sé, yo toda la vida, ya sabes, yo me insalcita. Y las veces que he tenido que actuar en inglés, me doy cuenta que no solamente es manejar el idioma, pero el poder expresar emoción con los matices de la voz también es una cosa que se tiene que aprender. No es algo tan simple de hacer. Y sí me ha costado trabajo, honestamente, el poder como transmitir lo que ya sé hacer en español, que le puedo dar, ya sabes, comedia, lo que quieras, y en inglés me siento todavía un poquito como... y no es que no lo hable bien, o sea, manejo el idioma, pero creo que a la hora de actuar y poder hacer cosas muy así, muy puntuales, tengo que todavía seguirlo trabajando, pero ha sido un proceso, ha sido un proceso, pero me encanta. Bueno, pues que siga el proceso y que lleguen más y más películas. Muchas gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y en serio, aterrorizante esta película. Sí, no se la pierdan, no se la pierdan, véanla, por favor. Nos vemos, chao. Salud. Un armado necesita soldados para que puedan crecer más y más poder.